Todos hemos escuchado esta frase Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Pero, ¿en verdad Kiko envidiaba al chavo? Lo descubriremos de una vez por todas Para empezar, Kiko no tenía a su papá, había muerto en PES El no tenerlo era ya una gran carencia, su mamá y él vivían solo de la pensión Y sabemos que en México pues las pensiones no son mucho dinero Pero si con un solo peso podías comprar una paleta de este vuelo Y siendo un morrito, te sientes rico Entonces, sí, Kiko se sentía rico de cosas materiales Y también tenía el amor de su mamá ¿Y qué hay del chavo? ¿No tenía nada? Pues vivía en el 8, no pagaba renta, estaba invadiendo la propiedad Pero sí tenía un barril Esperen Pero ese barril estaba vacío Tal vez ese vacío es lo que le recordaba a Kiko El vacío que tenía por dentro Provocando el resentimiento hacia el chavo O tal vez envidiaba esa relación paternal que tenía el chavo con don Ramón Pero don Ramón le pegaba al chavo y pellizcaba a Kiko por igual Entonces ¿Cuál es la diferencia? El chavo tenía su simpatía por su torpeza y nobleza Que hacía que a todo el mundo le cayera bien Pero Kiko tenía el factor de no ser muy inteligente Por lo cual daba risa Haciendo que nos cayera bien de igual manera Están muy parejos Pero información que ha salido a la luz recientemente Nos revelará el veredicto final El chavo tenía la identidad secreta de El chavo metalero En 30 años Nunca En 30 años de carrera Nunca había pasado esto Y Y ahora De buenas a primeras Con algo que no tiene absolutamente nada que ver Aparece esto Aparece esto de la nada De eso teníamos varios indicios El sonido metálico al ser golpeado O golpear algo Revelaba su estado metalero del chavo Como todos sabemos El metal Es algo valioso Por lo que el chavo Si tenía valor Aunque no tuviera nada Eso Más el carisma Si pudo haber sido la razón De que Kiko envidiara al chavo Pero no podremos estar seguros Será la incógnita Una gran incógnita Como saber Cuanto cobra Shrek Por dar clases los jueves Es muy importante Que tú abajo me digas Que opinas Quien crees que le tenía envidia a quien Y si en verdad Kiko Envidiaba Al chavo Y recuerda que Y es que el envidioso Ema peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Con el cual Y no por su persona Y no por su persona Y si en verdad Que la envidió de los jueves